Es que va a ser un partido en la cancha del Prat con doble cara, ellos intentando salir de los puestos del descenso y el club de ese baloncesto no perder esos puestos que hay hacia los play-offs. Sí, es un partido muy importante para ambos. Para nosotros porque venimos de dos derrotas seguidas y porque, como os he dicho, este último mes estamos muy cerca del play-off pero todavía no lo tenemos y para ellos es un partido muy importante porque están jugando por no descender y ahora están en una racha buena y lógicamente no pueden perder muchos partidos en casa porque es donde tienen que hacerse todavía más fuertes. Pero es un partido muy complicado porque primero es un partido que a ojos de todo el mundo tenemos que ganar. Al final el Prat ha sido colista el resto del año, aquí se les ganó con una diferencia amplia. A vistas del aficionado es un partido que tenemos que ganar. Pero bueno, es un partido contra un rival que en sus últimos siete partidos no nos dicen mucho de lo que es este rival. En sus últimos siete partidos han ganado cuatro. Cuando estaba desahuciado para todo el mundo han sido creyendo, han ganado a rivales del nivel de Palma y del nivel de Valladolid, que sabemos muy bien las plantillas y el estilo de juego que tienen, pero también han sido capaces de ganar dos partidos muy complicados contra la Berri y contra Cáceres, contra sus dos rivales directos ahora mismo y tienen que meter a alguien más en esa pelea. Pero dos partidos son muy complicados porque ellos van a la victoria a jugar contra la Berri sabiendo que si pierden, son equipos de descenso y van allí y ganan. Y luego reciben a Cáceres en otro partido también fundamental con la misma presión de ganar o te vas fuera y ganan, pero además por la diferencia de más de 30 puntos. Esto nos dice que, primero, que tiene fortaleza mental y eso es muy complicado tener por una plantilla donde las mayores jugadores son jóvenes. Segundo, evidentemente, que han evolucionado. Entonces, resumen, va a ser un partido muy complicado y para ganar vamos a tener que hacer muchas cosas bien, tener tranquilidad, no tener ansiedad y, bueno, y tener confianza en el plan que vamos a llevar. ¿Qué plan van a llevar ustedes? Porque usted lo advirtió, pues tan pronto acabó el partido de la anterior jornada en el pazo, ¿no? Atención, que esas jornadas que quedan van a ser partido de playoff, ¿no? De muy físicos, muy trabados, que para los aficionados no van a ser nada vistosos, pero va a haber una gran lucha en la cancha, en el parqué. Sí, y nosotros, el calendario que nos toca final, pues va a ser contra equipos que se están jugando algo, ¿no? Ya sea meterse en playoff o, sobre todo, ahora mismo, ya que metes en playoff, jugar con ventaja de campo de playoff o no descender. Bueno, entonces, son partidos de máxima tensión. Entonces, primero tenemos que estar tranquilos, que estas dos derrotas seguidas no nos crean ansiedad, ¿no? Ya en la primera vuelta perdimos estos dos partidos, hemos perdido en una semana complicada, dos partidos contra dos rivales, como decíamos, dos, de los cuatro mejores clubes por toda la liga y hemos perdido, pero hemos competido en los dos partidos. Y, bueno, pues saber que vamos a jugar contra un equipo que la clasificación que tiene ahora mismo no significa nada, ¿no? Entonces, yo a los jugadores ya, el lunes, a través de Pablo, les dije que, por favor, algo que no pido nunca, ¿no? Que se vieran, les mandamos el partido contra Cáceres para que vieran cómo es capaz de jugar Prat a máxima tensión. Ya durante varias semanas, con los resultados que hubo con la victoria de Prat a Valladolid y la victoria de Prat a Palma, ya utilizamos las victorias para avisar, porque sabemos que este partido contra Cáceres es muy importante, de lo peligroso que era este encuentro. También decir al equipo, que en la historia de este, bueno, desde que yo estoy aquí, no del club, estoy aquí, de Leporo en Prat, solo lo ganamos una vez, y fue el año de ascenso y ganamos 55-56, y un equipo que también descendió. Entonces, bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Y luego, bueno, pues saber que ellos hay jugadores que ahora mismo van a llevar el peso, ¿no? Mar Blanche, están jugando a nivel altísimo. Yo respeto mucho a los veteranos siempre, ¿no? Y Mar Blanche y Pipo Ortega son dos jugadores de los que en esta competición han marcado una época. Han sido jugadores fundamentales en los equipos que han estado y fundamentales en la liga, ¿no? Consiguiendo ascensos y siendo jugadores claves en esos ascensos, ¿no? Bueno, Mar Blanche lo está demostrando en estos últimos partidos, ¿no? Siendo una jornada de MVP, en otros 25 puntos, o sea, bueno, Pipo Ortega es un jugador que sabe jugar a esto muy bien, y luego hay que respetar los jóvenes. Los jóvenes de una cantera como la de Juventud, lo que tienen es talento, y han trabajado bien y han evolucionado. Y bueno, yo creo que el cuerpo técnico encabezado por Dani Miret han conseguido ir aprendiendo y enseñando a sus jugadores y reconduciendo la situación. Y ahora, les digo, es un equipo que es diferente su forma de jugar con la primera vuelta y que es complicado, ¿eh? Que para ganar allí vamos a tener que trabajar muy bien, muy, muy bien. Estar bien en el rebote ofensivo, que es algo que hicimos muy bien en casa, que es lo que nos dio la victoria en casa. Defender bien sus situaciones de los bloques dentro de Mar Blanche. Estamos intentando que Mar no entre en partido con muchísima facilidad. Las situaciones que crean de ventaja Sagars le ha recuperado. La polivalencia de Parra jugando al 3 en poste bajo o ahora, por la lesión de Martí jugando al 4, que su movilidad hace que sea peligroso. Cuando juegan con Gino o el jugador Senna o Will Senna juntos, donde los dos pueden hacer al 5, los dos pueden jugar abiertos. Tienen muchas cosas, ¿no? El ritmo de juego, la capacidad para llegar ahora tirando en 3. Hay que defender cosas, hay que defender cosas. Se puede decir que es una nueva final para el club o el baloncesto, ya no para el trine sí, pero también para el club o el baloncesto y esa lucha por el playoff. Bueno, yo creo que finales no, porque quedan 6 partidos, porque tenemos las cosas muy de cara. Lo que sí te puedo decir es que es un partido muy, muy importante, ¿no? Es un partido muy importante porque una victoria a falta de 5 jornadas nos acercaría muchísimo. No te garantiza el playoff, pero sí lo empiezas ya a agarrar, ¿no? Lo empiezas ya a acariciar. Entonces, yo no creo finales, ¿no? Creo que quizás sí es más definitivo para el Prat, porque si tenemos esta victoria y si el Barça gana, pues se pondrían a 3 partidos con el Barça y 5 jornadas, aunque tienen que jugar contra ellos y les ganaron en la primera vuelta, pero bueno, se les antoja más complicado, ¿no? Entonces yo creo que sí, para ellos sí que es un partido muy importante.